Y llegó y llegó el burrodón, ahora con el malo montista Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate! Llegó el sabor, Ray Jr. y el Yossi, ¡alégrate!